Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope Muy buenas Y hoy en Sin Pelos de la Quitica venimos de ver Escape Room Esta vez sí, la buena, porque ya sabéis que Al principio de año como que salieron Tres de Escape Room De las cuales una sí que trajimos al canal Que mejor ni siquiera os acerquéis a ella Mejor ni recordarla, la verdad Y esta vez llevamos bastantes ganas y por fin se ha estrenado En España, hoy día 15 de marzo Y por fin hemos ido al cine a verla A ver qué nos esperaba, pero antes de hablar De esta película yo quería comentaros algo Y es que a mucha gente sabrá que cuando Tomas café, a mucha gente nos afecta Con más ganas de ir a cagar Entonces yo me ha ocurrido eso Me he tomado un par de cafés y he ido a cagar Pero para mi sorpresa, la tapa Al abrirla me he encontrado con algo Escondido, y yo sorprendido pues digo Bueno, déjalo por si acaso Es parte de la gracia de ir a cagar Y cuando me encontraba ya Por fin desahogado y ya por fin Soltado todo y más ligero He abierto donde encontraría el papel Y no había, no había papel Es una putada bastante gorda Así que he tenido que vivir una experiencia bastante religiosa En poder limpiarme el culo Todo esto que os he contado Ya os aseguro que es más interesante Que los 99 minutos que dura Escape Room Que por cierto, ¿de qué trata esta película? Bueno, pues la premisa es muy complicada Vamos, hay que banearse la cabeza un montón Porque nos presentan a un grupo de desconocidos Que se meten en un Escape Room Se supone de los mejores Escape Room del país Que además tiene un premio para el ganador De 10.000 dólares Decir que la película ha cogido el cliché De un montón, montón de películas Pero que el director Adam Robitel Se cree que como la gente no ha nacido en los 90 Los que quizá van a ver esta película ahora O en los 90 eran bastante jóvenes Dirán Oh, qué novedoso Qué original esto que estoy planteando Nadie habrá visto El Cubo Nadie ha visto Show Nadie ha visto Hostel Y nadie ha visto ninguna película Como La Habitación de Fermat Me explico y quiero decir Este señor se cree que ha inventado Algo original Y nos presenta una historia Que os aseguro Que habéis visto un montón de veces Incluso en telenovelas De la Antena 3 O de la película Te Tarde Más interesantes que esta Se supone que es una película Sobre el Escape Room A mí la cosa que más me motiva De este tipo de películas Es que precisamente consiste en eso En hacer un juego Con pruebas Con pistas Que implique darle un poco a la cabeza Entiendo que no van a poder representar En una película Tal cual es vivir la experiencia De un Escape Room Pero bueno Mantener un poquito el misterio Y la resolución de las pistas Con el espectador Sería un punto a favor de esta peli Que yo la verdad Es lo que esperaba Cosa que para nada Me he encontrado Porque como que los puzzles Y las pistas Pasan a un segundo plano Pero para nosotros Para nosotros como espectadores Ya que se resuelven De una forma bastante rápida Muy por encima Y que no terminan de explicarse Por qué Es como que lo resuelven Un poco por el azar No tenemos esa Consecución De que una pista Te lleva a atar un cabo Otro cabo Otro cabo Y resolverlo Eso no se ve En la película Para mi Es de los mayores fallos Que por lo menos A mi más me ha decepcionado De la peli Una de las cosas Que yo suelo defender Por si se hace bien Es el cliché Es el personaje Estoritipado El personaje cliché De recurso Para este tipo Sobre todo de películas En esta que nos encontramos Pues personajes Que no es que sean Personajes cliché No Es que son personajes Para tratar de gilipollas Al espectador Que quiero decir con esto Nos encontramos Por ejemplo Y esto Os lo cuentan A los 10 minutos De película La presentación De personajes No vaya a ser Que el espectador Vaya conociendo Un poco A cada uno de ellos Averiguando un poco Que tipo de De personalidad tiene No vaya a ser Vamos a contarlo Todo desde el principio Para que el espectador Sabéis Vaya Observando O escuchando A personajes Depende de lo que quiera Saber de la trama Nos encontramos A la típica listilla A la típica personaje Que ha vivido La típica empollona La empollona Que ha vivido Toda la vida Encerrada en un libro Y que por supuesto Es una super dotada Y super lista Personaje que van a utilizar Para encontrar Todas las pistas Rápido y corriendo Cuando creen Que la escena Que estamos viendo Ya se está volviendo Un poco pesada Luego encontramos Al personaje Que es el que más Me ha molestado a mi El personaje Cuenta cosas El personaje Que habla con el espectador Y le cuenta Absolutamente todo Lo que el espectador Parece imbécil Y no va a entender Le llamaremos El gamer Como le llaman En esta película Típico freaky De los videojuegos Que aquí nos lo presentan Un poco también Como un experto En escape room Vamos un chico Que ha ido a muchas escape room Y que bueno Pues que se conoce Un poco los Los truquillos Y que será quien oriente Un poco al resto del grupo En los juegos O las pistas Y explicarle al espectador Que es un escape room Como funciona un escape room Que se hace un escape room Como es otro escape room Para que Pues para cuando acabe Esta película La gente Le entre en ganas De participar En de verdad Ya que incluso Esta película Tiene su propio escape room En varios países Así un poco ¿Así? Sí, sí que tiene En Madrid Justo precisamente Para evolucionar En esta película Con escape room De esta película Vale, vale Así que encontramos Así que encontramos También al personaje De la militar Típico personaje femenino Que por supuesto Tendrá Ese trauma Postraumático De guerra En la que Será un poco un lastre Pero a la vez La heroína En parte del grupo Luego encontramos Sí, será un poco la heroína Bueno, que no puede Estamos en la parte Sin spoiler Sí, sí, no Pero no, no No iba a decir Iba a decir algo Que era Que sí que era spoiler Vamos, perdón El típico personaje También de que vemos Como al principio Es un poco Que parece Que sabes Que va a pegar ese giro Que va a ser el personaje Que tendrá Problemas con nuestros protagonistas Ya que todos cooperarán Pero él o ella Sí, va a ser como el más conflictivo ¿No? De todos los personajes Así un poco todos Vale, quiero decir Veréis a los 10 minutos Que personaje va a hacer cada cosa Y personajes que ya conocemos Sí Que hemos visto en multitud de películas Y insistimos en que no siempre Esto tiene que salir mal Pero en este caso Sí que sale mal Porque junto a estas dos cosas Que ya hemos dicho Se une Pues eso Pues un guión absurdo de película Una historia que te están contando Que ya te la han contado Muchas veces Muchas otras veces Repetitiva mezcla De las películas Que ya hemos nombrado antes Cogiendo un poquito Pellizcando un poquito De cada cosa Para al final Llevarnos a un desenlace Que la verdad Ha dejado muchísimo Muchísimo que desear Vamos, yo diría casi que Que sin sentido Solamente enfocado Para una cosa Que acabamos de comprobar Exactamente Cuando nosotros buscamos Hacemos estas reviews Buscamos también Un poco de información Pues como quise El director Los actores Todo Y lo que nos encontramos En Filmafit Y sorpresa Sorpresa Es que ya tiene secuela En el año 2020 El propio director Adam Robitel Ya tiene preparada La secuela De Escape Room Vaya que cosas Que cosas No parecía Si parecía Que la película Tenía un final Totalmente coherente Y totalmente cerrado No, no, no Que esto va a dinero Vamos a hacer una puta secuela Anda que os den por culo O sea, se nota que la película Está llevada toda para eso Para enseñarnos Lo que debería ser divertido De la película Que son Las trampas Los puzles Es lo que yo pensaba Que iba a estar centrada Un poco en eso Por eso se llama Escape Room Exactamente Se llamaría de cualquier otra Otra forma Porque el resto de la premisa Es lo mismo Lo único que hay diferente Es que la gente Que está encerrada Está encerrada Esta vez en un Escape Room Es lo único Pero por el resto Es igual que Otro tipo de películas De gente encerrada No diré que está mal Lo que es Los efectos O lo que son Las construcciones La verdad es que En ese sentido Están chulas La verdad es que No las han hecho tan mal Pero para el espectador Para la trama Para el argumento Para que nosotros disfrutemos También de ese Escape Room Que básicamente Es de lo que trata la película De donde Escape Room No está bien diseñado Está todo hecho Rápido y corriendo Para Sí, en cuestión de guión Y de argumento Pero en cuestión de diseño De lo que es el atrecho De toda la película La verdad que bueno Nos tratan mal Es bastante variado El tipo de juegos Que te ofrecen O las salas que te ofrecen En concreto hay una Que a mí me ha gustado bastante La del bar No voy a decir que tiene Pero bueno Me ha gustado Y otra en la que Da un poquito de epilepsia Por así decirlo Y esas dos salas La verdad que me han gustado Pero me he quedado con ganas Pues de eso De sentirme un poco Partícipe de la historia No vais a sentir pena Por absolutamente ningún personaje Ninguno de ellos Crea una empatía Con el espectador Ninguno de ellos Crea Un algo Con nosotros De pensar Ah, este podría ser esto Este podría Quizá hecho esto Este No, no, no La verdad es que ya Desde el principio Está todo diseñado Ya empieza presentándote Algo del final Entonces ya cuentas Con que algo del final Ya sabes Porque es el principio De la película Y también te presentan A uno de los personajes Como principal protagonista Porque te lo presentan así Entonces ya sabes Más o menos Por dónde van los tiros Del final Decir que no es una película De terror No es una película De suspense No es una película De acción No es una película De comedia No es un thriller No tengo ni idea De qué película es esto Lo digo totalmente en serio Para ponernos No sabría tampoco yo Clasificarla mucho La verdad Para ponernos en contexto Así un poco De lo que hemos visto Estábamos en la sala Con un montón de crías De 15 años Que han entrado Echando pegando gritos Y que ya veíamos Que iban a molestar Porque ha salido el tráiler Os lo digo Ha salido el tráiler De la de El Hijo La nueva de Superman Vale esta Y han empezado a chillar De sustos Solo con el tráiler Y yo ya estaba diciendo Madre mía Nada que tenga un par de muertes O de sustillos Un poco así esta peli Se van a poner a gritar Como las locas Se han pasado toda la película Calladitas No han dicho ni mu No han dicho ni mu En toda la película Y no es que esperáramos Que fuera algo de terror Porque evidentemente Un poquillo de thriller Alguna muerte un poco así Algún sustito Alguna cosa que te haga Un poco pues sobresaltarte Y la verdad es que De eso tampoco Ha tenido nada No ha sido muy emocionante No ha resultado interesante A pesar de que El ritmo no está mal Porque te van pasando De sala a sala Y la verdad que Como cambias bastante En ese sentido El ritmo no está mal Del todo conseguido Los actores que veremos En la trailer Russell Que será nuestra protagonista La que tenemos en portada De Escape Room Vale la empollona Deborah Ann Wall Logan Miller Jay Ellis Nick Donavi Y Taylor Taylor Lavigne Vale son nuestros protagonistas Que os digo que todos ellos Esa es una mezcla de Taylor Swift Y a Bill Lavigne Exactamente La mayoría de ellos Los conoceréis por películas Chorras O incluso por series Bastante Bastante Dudosa reputación A medida que avanzan Las temporadas Así que son un poco La catapulta Para que estos actores Los llamen de otras De otras De otras producciones Un poco Mejores Y algunos de ellos Que solo aspiran Hacer este tipo de películas Puede ser Desde luego yo no entiendo Que intenciones Hay por detrás De este tipo de películas Una vez más Tan 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 genéricas Por nuestra parte No recomendamos ir a verlo al cine No vale la pena No vais a disfrutar Tampoco de lo que son Las pruebas Las trampas En la gran pantalla La podéis ver En casa Cuando salga Cuando salga para DVD O directa Netflix O que seguramente Ir a alguna de estas De estas plataformas La podéis ver Simplemente como un mero Entretenimiento Si es que os entretiene No os pasa como a nosotros Que estamos ya cansados De ver películas Siempre del mismo tipo Pero bueno Ahora nos vamos un poco A la parte Con spoilers Simplemente para hablar Más que nada Un poco del final O de algún tipo de Escena De momentos en concreto Que nos han marcado Para bien o para mal Y ya está Decir antes de irnos A la parte con spoiler A avisar Que si os ha entretenido Es que si que esto va a pasar Ah pues a mi me ha entretenido A mi me ha entretenido Que si todas las pelis Entretienen Es su cometido Entretener Y habrá gente Que le entretendrá más Gente que le entretendrá menos Pero como siempre decimos Si el baremo Lo tenemos de Ah pues bueno A mi me ha entretenido Que futuro nos espera Viendo películas Me supone que lo que estamos Habiendo es recomendar Una película No simplemente porque te entretengas Sino porque en realidad La consideres una buena película Que tenga algo Que realmente te haya Te haya emocionado Y te haya hecho sentir algo Por dentro Esta película no Para nosotros No ha cumplido eso Así que por eso Ni siquiera la catalogamos Como Un 4 por cierto Si yo Yo menos No es la verdad Que un 3 Y es que por las otras De Escape Room No puedo Esa si que era horrible Claro De Escape Room Creo que les puse un 0 Bueno no sé Así que nos vamos a la zona Con el spoiler Gracias a todos los que habéis llegado Hasta aquí Sobre todo Jadad un like Un comentario Y compartidlo Que ayuda muchísimo Y nos vemos En la siguiente Venga hasta ahora Para la parte Con el spoiler Vamos a hablar De escenas de conveniencia Básicamente Los que habéis visto La película Sabéis que Ya desde el principio El personaje del hindú El personaje gamer Ya nos va explicando De que seguramente Tenemos 5 salas De que Todo irá como preparado A un poquito A la duda Del espectador De Uy es verdad Lo que va diciendo Este chico De que no les está pasando nada Y de que El fuego por ejemplo De la chimenea Se ha ido justo Para dar la sensación Al jugador De que Está en peligro Son cosas Son cosas que nos están contando Para que el espectador Le haga un Ajá Ajá Así funciona esto Así funciona esto De verdad Nos tratan de De idiotas Como comento todo el rato Si simplemente Tener un personaje Que nos tenga que explicar En que consiste todo Y además Eso hay personajes Que si que explican Por que están ahí Quien les ha mandado La invitación Pero otros No les veo ningún Tiempo De interés Ni de explicación De por que están allá Luego También lo que tienen En común entre ellos Que es que son Son Fueron Únicos Supervivientes En algún En alguna especie De accidente O en algún Altercado Pues bueno Tampoco Tampoco creo que sea Nada muy Muy rebuscado Ni nada Más allá El momento de la habitación Del hospital Del triaje Donde encuentra sus camas Donde estuvieron hospitalizados Para contarnos Sus traumas Que ya nos han ido contando Un poco por medio De flashback Y de similitudes Que han tenido ellos En su mente A lo largo del juego Pues no sé Me ha parecido un poco De relleno también Para eso Intentar desarrollar Quizás personajes Que no nos iban A calar tanto No Zoe va encontrando Las pistas Todo el rato Como quien no quiere la cosa La pobre niña buena ¿Por qué? Porque es muy lista Porque es muy lista Yo no entendía Cómo llegaba a la pista Me hubiera gustado más Eso insisto En el que Cuando encuentra la brújula Y el norte El norte es el Mete la boca en el oso Y mete la mano en el oso ¿Para qué te hacía falta Lo de la brújula y el norte? Para llegar a la conclusión De que tienes que meter La mano en la boca del oso Yo también lo hubiera hecho Hubiera metido la mano ahí Porque que hubiese algo No entiendo la relación Con la brújula Ni con todo eso Lo que es la evolución De personajes Como nos cuentan El chico Que mató a su compañero Por el abrigo Porque los dos No podían haberse abrigado Como habla a Zoe Le dice Zoe Ya es el turno de otro Ay perdona Ahí ya nos dejan un poco Ver que ese personaje Uy que este no está Muy bien de la cabeza Un poco turbio Ese personaje que va a ser El conflictivo Y que bueno Pues que algo malo hizo Que no es trigo limpio El otro que bebió Y mató a sus amigos Exactamente Un poco el comediante De la película Que tiene un poco el chiste En momentos de tensión Que ya vemos Que es que ya hemos visto Al principio de la película Que llega hasta ese final Que llega hasta ahí Que más o menos Te lo muestran Te quieren dar a entender Al principio de la película Como que ha muerto No ha aplastado Por esas paredes De esa habitación Que se encogía Pero bueno La lógica al final Nos ha llevado Un poco a pensar Que ese personaje Pues en realidad No muere Porque tú no lo ves Tampoco realmente aplastado Ni nada de eso Y lo ves jugando No es un anterior concursante Lo ves que es en el mismo grupo De los participantes de la peli Entonces bueno Entiendes que un poco Va a llegar también al final Pero desde luego Lo que más nos ha indignado De todo Es el final El tema de cómo consigue Sogui salir De la habitación Donde se supone Que se había quedado Muerta o intoxicada Había una cámara Había una mascarilla De oxígeno Por favor Se pone una mascarilla De oxígeno Por favor Se pone una mascarilla De oxígeno Y se supone Que así no se intoxica Por lo menos Se intoxica menos Con ese gas Que le permite Pues levantarse En el momento determinado Para darle los golpes A esos De la limpieza Que van a limpiar Los residuos Y a poner bien En el local Y bueno Es que se dedicó Prácticamente en esa sala Solamente a romper Todas las cámaras ¿Con qué finalidad? Por con esa Con poderse la mascarilla Que no la vieran Sí, tampoco entendí Nada, ¿no? Que no la vieran Que se había quedado Ahí oculta Para poder salir De ahí Que poca seguridad Había Hay una mierda de seguridad Va con la pistola Hasta el piso de arriba Que casualidad Que aparece en la sala En la típica sala Donde está El gran máster ¿No? El típico Para meterlo Es el típico Mensajito social De quien vigila Al vigilante Y un poco De 1984 Un mundo feliz Vamos a hacer De que los reapers Poderosos Controlan A la gente corriente Y siempre se salen Con la suya Porque los ricos Se aburren ¡Oh, oh, oh! Los ricos se aburren Y quieren jugar Con los niños Esa premisa además De los ricos Y de quien vigila Al vigilante Lo hemos visto En el cubo Lo hemos visto En Hostel También con el tema De las clases sociales Que sí Que lo hemos visto Muchas veces ya En muchas obras literarias No solamente en el cine Sino también en libros Entonces Tampoco sorprende mucho Y a mí me ha despistado Un poco que luego ya En la pantalla Donde estaban las caras De los jugadores Lo típico Tachado con la X Los que habían muerto De repente aparezca En el holograma Pues la cara Del que se supone Que era el máster Como que también Estaba participando Entonces bueno Pues no sé Pues más de lo mismo Un poco forzadete Ese tema del final Y no nos han enseñado Al malo maloso De todos Para la secuela Simplemente para la secuela El final ese Que nos han hecho Con el avión Que chorrada Que chorrada Con el avión En serio Toda esta gente Son tan poderosa Como para poder manipular Un avión Hasta ese punto De hacer un escape room Dentro de un avión Y lo que han hecho Con ellos dos De que en principio Ella le cuenta a la policía Lo que ha pasado Pero la policía No se lo cree Y le dice Cuando él se despierte Se lo contará Ah si El chico este El que tenemos en el hospital Que ha pasado 6 meses después Se despierta y no lo cuenta Porque estaba todo el escape room Destruido Porque no había ninguna prueba De nada ¿Quién ha quitado todo eso? ¿Cómo se han dado tanta prisa? Porque había un anagrama No way out Dios mío Que lista que es esta chica Venga hombre Todo muy cogidillo Con pinzas En ese sentido De intentar sorprendernos Con cosas Que en realidad No tenían mucha coherencia Mira hay dos cosas Que ya os voy a decir Que van a pasar Para la secuela La compañera de habitación La compañera de show Y la que la invita Acción de gracias Esta está metida en el ajo Estaba pensando en secundarios Que nos habían enseñado Así un poco Como por casualidad A ver quién salía Pues no Yo creo que será alguno Algún superviviente más De alguno De estos accidentes Que tuvieron ellos Que habrá algún superviviente A saber Porque han contado Que una vez lo hicieron Con supervivientes Otra vez lo hicieron Con sabios Otra vez lo hicieron Con mega chorradas De verdad Una peli mala Una peli que de verdad Que os podéis ahorrar Ver y si la veis Es una lástima Porque estas pelis son Ideas muy buenas Que son totalmente desaprovechadas Por gente que lo único Que quiere es hacer Una superproducción Y vender entradas Ya para una secuela Que todavía no sabían Ni cómo iba a vender esta Porque de verdad Que es que Supongo que es también Por las horas Que hemos ido al cine Y casi nadie estaba En la sala De cine Pero hoy es una película De estreno La verdad que el resto De películas que hay en cartelera Ya son películas Que llevan varias semanas Y la verdad que esta Podría ser un aliciente Para animar a la gente A ir al cine Pero vamos Ni había gente esperando La siguiente sesión Ni había demasiada gente En nuestra sesión Así que no sé Hasta qué punto Van a tener que abaratar Al cine Igual se tiene que plantear Que igual ya no tienen Que hacer tantas promociones De entradas más baratas Al cine Igual lo que tienen que hacer Es empezar a hacer películas Un poco con chispa Un poco con algo Y un poco que marquen Un poco la personalidad De quien las está haciendo Yo solo digo Que nos llevamos al cine Que nos merecemos Todos decimos Ay, es que entretienes Que me entretienes Bueno, no está tan mal Me he entretienido Como Hellfest Yo quiero ir a ver una película buena Que me dé un algo A eso vengo Nos estamos acostumbrando Y hablar de algo Pero nos estamos acostumbrados Tanto a decir Que entretiene Que entretiene Que al final nos vende De esta mierda Porque ya ven Que lo único que nos interesa Es que nos entretenga Yo ahí lo dejo Y ahí vamos a seguir Así que que nadie se queja De que el cine se va a la mierda Porque lo mandamos a la mierda Nosotros mismos Aceptando lo que nos dan Pero bueno Es lo que hay Así que nada más Gracias a todos los que habéis aguantado hasta aquí Sobre todo Si hacéis spoiler Poned en el comentario Spoiler gigantesco Y sobre todo eso Tampoco os enfadéis con nosotros Si a nosotros No nos ha gustado Si si os ha gustado Genial Pues vale Pues muy bien Nos lo compartís Y nos alegraremos mucho Aunque no compartamos la opinión Pero eso No hace falta que nos despotriquéis Y os enfadéis Así que nada más Gracias 5P A vosotros Nos vemos en la siguiente ¿Cómo se sale de aquí? Espera Seguro que hay una llave Donde yo tenía el papel de bate Aquí pone Loisblog Es un anagrama ¡Suscríbete!